J. Balvin dará concierto en el metaverso esta noche, lo inundará de reggaetón. El artista hará temblar al metaverso, al ritmo del reggaetón. J. Balvin se unirá al metaverso este 17 de febrero. El concierto dará inicio a las horas 9 pm hora Ciudad de México. Usuarios lo señalan de no reembolsar un concierto del 2022. El metaverso tendrá un invitado especial que hará bailar a chicos y grandes a través de la virtualidad, la nueva modalidad para llegar a los fans es algo que J. Balvin no dejó pasar y es que de la mano de EartRadio organizó un concierto. Los seguidores del cantante podrán participar en el show a través de la famosa plataforma Horizon Worlds, en dicha presentación se dará a la tarea de consentir a sus fans con 17 de sus temas más sonados. Claro que esto será de manera épica y es que lo verán cantando arriba de un brazo robótico de 4 metros de altura, el evento promete ser único y sorprendente. Fue el propio Balvin quien por medio de su cuenta oficial de mercancía se dio a la tarea de anunciar que el futuro había llegado y que sería partícipe de ello. El novedoso concierto se llevará a cabo este viernes 17 de febrero en punto de las hora 9 pm, hora de la Ciudad de México. Te tenemos una mala noticia y es que Horizon Worlds, la plataforma de distribución, no se encuentra disponible para América Latina, al momento solo funciona en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Islandia, Irlanda, Francia y España.